Funcionarios de la Autoridad de los Servicios Públicos brindaron una consejería del usuario a vecinos de Palmar Norte y representantes de las asadas de Palmar Sur y de Sierpe. Las usuarias de esas comunidades solicitaron una capacitación para conocer cómo se estructuran las tarifas de agua en el caso del servicio de acueductos y alcantarillados. Además, se aclararon dudas sobre la tarifa de protección del recurso hídrico. Recuerde que puede solicitar la consejería del usuario al correo consejero arroba arecep.go.cr